Música Quiero aprovechar la ocasión para desearles una feliz navidad y un próspero año nuevo 2021 y también aprovecho para darles las gracias por todo el apoyo que nos dieron en este difícil 2020 En 2021 seguiremos contigo y por ti, feliz navidad En la navidad del año tan atípico que hemos tenido, solo quiero agradecer todo lo bueno que hemos recibido y todo el aprendizaje que hemos tenido, que ha sido bastante Quiero desearle a toda la familia ICD una feliz navidad y que podamos reencontrarnos todos Gracias por acompañarnos y confiar en nosotros a pesar de que este año ha sido tan atípico Espero que pasen unas felices fiestas junto a su familia Nos vemos el año que viene Navidad es tiempo de compartir en familia Como parte de esta familia del ICD, deseo para cada uno de ustedes que el niño Jesús les traiga muchas bendiciones Que sean exitosos en todo lo que se propongan y que juntos construyamos el país que merecemos Hola, a todo el equipo del Instituto Creativo Digital y a nuestros queridos estudiantes Les deseo una Navidad plena de feliz esperanza Perseverando siempre en la búsqueda de la excelencia Tanto en lo personal como en lo profesional Donde el amor y la unidad brillen en esta festividad Y que el próximo año, Dios mediante, llegue la salud a todos los países del mundo ¡Feliz Navidad! Hola, mi nombre es Federico Cabero, profesor de Ilustración 2 Y quiero desearle a toda la familia del ICD una feliz Navidad y un próspero Año Nuevo 2021 Hola, soy la profesora Surima González Quisiera desearles a todos una muy feliz Navidad y un muy feliz Año Nuevo Este año sin duda no ha sido fácil para ninguno de nosotros Pero lo importante es que logramos cumplir con la meta establecida A todos los egresados quisiera desearles un año lleno de muchos éxitos A los nuevos ingresos y alumnos regulares igualmente Este año va a ser un año por nuevas metas por cumplir Y sin duda también full lleno de éxitos Les habla su profesor Eduardo Valderrama Para saludarlos y agradecerles habernos acompañado en este trimestre Lleno de compromisos, lleno de retos Y haber superado juntos un 2020 bastante comprometido Pero abriendo las puertas de un cometeor 2021 Les deseamos a todos ¡Feliz Navidad! Hola a todos, soy Claudia Viale y les quiero desear a todos una feliz Navidad Y un maravilloso y próspero año 2021 a todos los miembros que conforman el Instituto Creativo Digital ¡Felices fiestas! Quiero aprovechar la oportunidad para desearles feliz Navidad a todo el equipo, a toda la familia del Instituto En especial a mis alumnos Les deseo una feliz Navidad y un próspero año nuevo 2021 Y bueno, el próximo año nos vemos, seguimos para ustedes trabajando juntos ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad, estimados! Ha sido un año retador, pero vamos a salir todos muy bien Lo mejor para el próximo año 2021 ¡Muchas felicidades! Les envío un abrazo virtual a la distancia Una feliz Navidad, un próspero año Que puedan compartir en familia, puedan descansar Para el año que viene, seguir adquiriendo conocimientos Recuerden que esta es una de las herramientas más poderosas para superar los obstáculos Les envío calurosos saludos navideños Y que el mejor regalo que reciban sean el de estar y compartir con familiares y amigos En un ambiente lleno de paz, alegría y esperanza Les desea la gran familia del Instituto Creativo Digital y su servidor Carlos López